Y quiero agradecerle a ligero Enrique Sidney Carabao Costa, director general del Centro ST Michoacá, ya que está atendiendo mi petición, petición que se inició desde el día 19 de enero de 2020. Se hizo la primera gestión ya que el camino estaba en muy malas condiciones y hemos estado insistiendo una y otra y otra vez, ya que nos preocupaba, ya que estaba demasiado mal este camino. Está muy destruido, sobre todo el tramo del balneario al entronque. Ese tramo ya estaba intransitable y por eso fue que hemos sido tan insistentes con el secretario de Escobo. Agradecerle la atención, porque lo está atendiendo bien. Está atendiendo lo que pedimos. Se está haciendo reencarpetamiento, ya que el bacheo no era suficiente en este tramo. Y efectivamente se está reencarpetando. El compromiso es que se va a reencarpetar desde el crucero hasta la Obregón. Ya que la calle Álvaro Obregón es una calle que está concesionada a la ST. Ahí veo un problema también y le pido por este medio al señor Enrique Sidney de Caraveo Acosta, el director del centro OCT, que a esa calle se le aplique cemento. Es que año con año o cada dos años se le mete pavimentación asfáltica. Pero lo que está sucediendo es que está aumentando el grosor del pavimento en la rueda vehicular y las banquetas están quedando abajo. Pedirle al director que se programe esa calle para que sea atendida con cemento. No es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad de ellos. Ojalá nos atiendan. ¿Estará listo, presidente, para la víspera de las fiestas de la Feria del Chico? El objetivo es ese, que el día 15 de este mes ya esté terminado ese tramo. Acá en la que sí sea. Acá en la que sí sea.